Lo que ha cambiado es la iluminación de las salas. Estamos viendo la sala con la luz que los ingenieros de Iberdrola han diseñado. Lo que se ha hecho ha sido trabajar en siete salas. Se han sustituido más de 400 puntos de luz general y luego también se han introducido puntos de luz para iluminación de acento a cada uno de los cuadros específicos que se han señalado. Es el caso del Archimboldo. Quien entra en esta sala inmediatamente percibe que la obra a la que se va a dirigir preferentemente va a ser este cuadro que es único. Los dos factores fundamentales, aparte del beneficio técnico ya que proporciona la tecnología LED, es el del ahorro, del mantenimiento. Este tipo de luz no emite ni infrarrojos ni ultravioletas y además no calienta. Entonces es evidente que ello redunda en un beneficio para el mantenimiento de las obras. El cambio a este nuevo sistema nos supone un ahorro del 70% del consumo de energía. Gracias a Iberdrola volvemos a estar en el siglo de las luces. Me ha parecido espectacular. Es muy importante que no me moleste la vista, no cansa. Ahora se aprecian cosas que antes no se veían. Se distinguen muchísimo mejor las utilidades del color. Los cuadros tienen muchísimo más protagonismo. Sorprende porque es como si le hubiesen puesto un techo de cristal de alguna forma. Yo soy arquitecto, agradezco mucho que me enseñen bien un edificio. Y esta luz refleja mucho mejor el espacio. Las piezas resplandecen. Desde luego animo a todos a que disfruten de nuevo de las obras. El museo ha ganado mucho, por lo menos la parte del siglo XVII, XVIII. Está aquí Archimboldo, Rubens, Goya, Zurbarán. Aquí creo que lo que se ha estudiado y llevado a la práctica es realmente lo mejor que se puede hacer hoy día en iluminación de un museo.